Quedan en posesión de sus cargos como miembros de las mesas de escrutinio. Con la juramentación de los miembros que conformarán las mesas, se dio el banderillazo de salida para el inicio del escrutinio final. Finalizado el escrutinio, se declaran firmes los resultados de la elección de conformidad al artículo 220 del Código Electoral. Más de 400 personas trabajarán por más de 10 horas diarias en estas mesas instaladas en el pabellón centroamericano de CIFCO. En esta ocasión el tribunal ha dispuesto 37 mesas de trabajo, 36 para la votación nacional y una para voto desde el exterior. Aquí podemos ver cómo van a quedar distribuidas las mesas en un dispositivo que permite transparencia del trabajo. Este escrutinio se hace en base a las actas que recibimos de los 1.568 centros de votación. Los miembros de las mesas dicen estar listos para las maratónicas jornadas y están dispuestos a defender el voto de sus partidos. A darle cumplimiento a lo que es el instructivo y hacer el reporte final y esperamos que en unos dos o tres días va a terminar esta labor. Los magistrados aseguran que el proceso será transparente en el que participará la observación internacional. Si no hay ningún impasse se espera que el próximo viernes termine el escrutinio final y el mismo día dará a conocer los resultados en firme. William Aguilar, Telenoticia 21.